Hay señales de Woody No, aún no lo veo Tal vez debemos usar el tenedor La cuchara es más segura ¿Forky? ¿Dónde está Forky? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No encuentro a Forky, se perdió Oh, Bonnie, no te preocupes, de seguro está por aquí Y si no lo encontramos, puedes hacer otro No Solo hay un Forky Eh, hay que buscarlo afuera Tal vez, checará el suelo o algo Ay, pobre Bonnie Vamos a encontrarlo Woody tenía razón Todos teníamos que cuidar del utensilio ¿Por qué no ha vuelto Woody? ¿Creen que se perdió? ¿Vos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, vos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, vos? ¿Qué hacemos, vos? ¿Vas? ¿Vas? ¿Qué haría Woody ahora? ¿Saltar de un vehículo en el movimiento? ¿Qué haría Woody ahora? Misión secreta en espacio no explorado Adelante Creo que debo ir ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Y luego qué? No puedo explicar ¡Ataque! ¡No puedo explicar! ¡Oh, ok! ¿Por qué todos atan por la ventana de pronto?